Hola, hola, buenos días y bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy nuestro Logan Ayit Solís. Y el día de hoy vamos a empezar con los 5 días detox que iniciamos este mes de enero enfocados específicamente en probar superfoods, esos alimentos que tienen gran beneficio para nuestro cuerpo que aparte de este plan nos va a aportar vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas todos los grupos de alimentos para que nuestro cuerpo pueda trabajar mejor y de esa manera poderse limpiar, poderse desintoxicar de todo lo que comimos en este mes de diciembre y todo lo que comimos el año pasado. Poderle ayudar un poco más a nuestro cuerpo de esta manera. Este plan detox está totalmente gratis en mi página web www.anaynutrologa.com El día de ayer les dejé un video de cómo es que pueden descargarlo pero es super fácil, solamente entras a la página, te registras, das hacia abajo y dice descargar gratis. Este plan tiene lista de compras, además de eso tiene todas las opciones de los grupos de alimentos separados para que sepas en qué entra cada uno y tiene los 5 días de comida con desayunos, comidas y cenas. Y además vamos a estar haciendo los videos para que ustedes vean cómo es que pueden preparar estas comidas, qué puedo cambiar si alguno lo encontré, leerlos para saber sus dudas, cuando descargan el plan ahí les menciona que este plan es para mayores de 18 años, que si tienes algún padecimiento no se recomienda hacerlo porque no es una asesoría nutricional tal cual sino que nada más es un ejemplo de cómo podemos comer saludable y darle a nuestro cuerpo nutrientes y vitaminas, así que si tienes algún padecimiento te invito a que hagas una consulta en línea o presencial en mi consultorio con los 8 logas de mi equipo o inscribirte a uno de mis planes donde sí, como el plan de enero que más grasa, tienen asesoría en un chat directamente privado conmigo. ¡Saludos! Feliz y bendecido nuevo año para todos, que sea un año súper saludable, que eso es lo más importante. Si tenemos salud, de ahí partimos a lo demás. Oigan, el detox lo pueden empezar hoy, lo pueden empezar mañana o cuando ustedes quieran. El detox nos dice o nos habla de que al despertar nos tomemos agua y a esa agua le agreguemos vinagre de manzana. Déjenme les enseñe vinagre porque fue lo que no saqué. Bueno, puede ser cualquier marca, solo tengo esta marca, pero puede ser cualquier marca. Hay una marca que es el de Brad, que también está muy bien. Cualquier vinagre de manzana que sea orgánico, que sea con la pulpa. Yo ya lo revolví, pero normalmente se ve la sedimentación abajo, se ve más oscurito, no es clarito. Un vinagre de manzana de esta manera está fermentado. Y al ser fermentado vamos a probióticos que ayudan mucho a la flora de nuestro intestino, así que eso nos va a ayudar en colitis, gastritis. Bueno, gastritis no. Sí nos ayuda a la flora de la gastritis, pero si tengo gastritis y tomo vinagre me va a dar más acidez. Pero sí me ayuda a colitis, inflamación, gases, etc. Pero aparte el vinagre de manzana nos ayuda al control de nuestra glucosa, nos ayuda muchísimo a acelerar nuestro metabolismo, nos ayuda muchísimo también a desinflamar nuestro cuerpo y va perfecto para ese proceso de digestión. Tiene que ser así con la pulpa de la manzana que le llaman with a more para que sea fermentado y que nos dé sus beneficios. Si el vinagre de manzana no está fermentado y hay de unas marcas, por ejemplo, Herdes, que no son orgánicos, no nos da ningún beneficio, al contrario, solamente nos va a dar acidez, nos puede manchar los dientes, etc. Entonces no lo tomes si no lo encontraste así. ¿Por qué lo puedo cambiar si no lo encontré así? Yo te recomiendo probióticos como los que yo tomo que son los de luma kefir, o puedes comprar probióticos de cápsula, o lo puedes cambiar si tienes gastritis, como les platicaba en el último video. Por una tacita de agua le pones el jugo de medio limón a esa tacita de agua y le agregas un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Va a ser un poquito de efervescencia y te lo tomas así en la mañana. ¿Por qué? Porque el limón y el bicarbonato alcalinizan nuestro cuerpo, nos ayudan al pH y eso nos va a ayudar a que no haya tanta acidez en el estómago. Pero además de eso también nos ayuda muchísimo a empezar nuestro día hidratándonos con minerales y ayudarle a nuestro cuerpo a trabajar mejor. Entonces va perfecto. El agua puede ser tibia o puede ser fría. Cuando yo tomo agua tibia me ayudan más para ir al baño. Cuando yo tomo agua fría me ayudan más para acelerar el metabolismo. Todo lo frío nos ayuda a acelerar el metabolismo. Por eso los nuevos tratamientos para quemar grasa son de crío, terapia o de frío, ¿no? Todo lo frío, lo crío. Ok. Ahora. Bueno, ya te tomas tu vinagre y apenas te levantas. Por eso dice el despertar. Te levantas, abres tus ojos, pones tu vinagre en una tosita de agua y te lo tomas. Revuélvelo porque si te tomas el vinagre directo pues te pueden manchar los dientes y producir así es. Entonces lo revuelves. Si no tengo vinagre lo cambio por vinicarbonato y limón o si no lo puedo cambiar por probióticos. Cualquiera de las tres opciones. Después de eso puedo desayunar inmediatamente o me puedo esperar hasta una hora después de haber tomado eso para desayunar. ¿Qué vamos a desayunar? Vamos a hacer un licuado, vamos a ayudarle a nuestro cuerpo a seguir ese proceso de limpieza que hacemos durante la noche cuando nosotros dormimos nuestro cuerpo entra en un proceso de limpieza. Dejamos horas de ayuno y no vamos a ayunar, no vamos a dejar de desayunar pero vamos a darle nutrientes al despertar. Fibra, vitaminas para que el cuerpo siga ese proceso de limpieza. Por eso vamos a hacer un licuado. Bueno, si no te lo vas a tomar hoy y lo quieres preparar para mañana puedes hacer esto mismo que voy a hacer yo. Yo voy a guardar en una bolsita todos los ingredientes. Voy a guardar espinaca, puede ser un puño, espinaca, cake, arugula, cualquier hoja verde está bien, puede ser hasta lechuga, ¿ok? Cualquier hoja verde. Nos va a aportar clorofila que nos ayuda mucho a regenerar las células de nuestro cuerpo, a prevenir cáncer, nos ayuda mucho como antioxidante. Entonces, bueno, si tengo hipotiroidismo, este licuado verde tiene mucho yodo. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, cambiar. En lugar de apio, puedo cambiarlo por tomate. En lugar de pepino, puedo cambiarlo por zanahoria. Verduras que no sean de color verde y solamente agregar una verde, por ejemplo, solamente agrego las espinacas y el resto las cambio por otras verduras que no tengan tanto yodo como estas. Todas las verduras de color verde tienen más yodo y para las personas que tienen hipotiroidismo, pues puede afectarles un poquito. Voy a agregar apio y como quiero que mi licuadora lo muela bien, voy a cortar este medio tallito de apio, perdón, es un tallito completo de apio y lo voy a cortar para que mañana que lo eche en la licuadora, la licuadora lo muela súper bien. Entonces, agregué un puño de espinacas, un tallo de apio. Vamos a poner ahí el limoncito. Ya mañana lo exprimimos nada más. Vamos a agregar manzana. Puede ser manzana verde o manzana roja. La manzana se puede cambiar también por pera o por una naranja. Una pieza de manzana tiene las mismas calorías que una pera, que una naranja. No les enseñé el tamaño, pero una manzana tamaño promedio, no de esas grandotas, les digo yo, tamaño blancanieves, como la que le daban a blancanieves, enorme. No, puede ser una mediana, si está muy grande, pues la aparto y me como la mitad. Eso es algo que puedo hacer. La manzana va con todo y cáscara porque la cáscara es donde tiene la fibra que le va a ayudar a controlar nuestra glucosa. El que tenga verduras nos va a aportar fibra y eso es lo que mejor controla nuestra glucosa. Así que este licuado va perfecto para una persona que tenga diabetes, que tenga colesterol, triglicéridos. Yo voy a agregar el pepino con todo y cáscara, pero también puedes quitar la cáscara y las semillas si es que tienes colitis. Yo lo voy a agregar así con todo y cáscara, así que voy a agregar, puedes agregar un tercio o medio pepino. En nuestro plant dice un tercio, yo agregué más o menos medio pepino. Y vamos a poner todo en la licuadora, si queremos, o en una bolsita. El limón lo puedes comer con todo y cáscara y semillas, es súper bueno, ahí es donde tiene la mayor concentración de vitamina C, pero es súper amargo. Así que si nunca lo has probado así, no te va a gustar. Si no, pues se exprime nada más el juguito de limón. Aquí podemos agregarle linaza. Yo se la voy a agregar hasta mañana porque si la agrego aquí, se me queda pegada a la bolsa, entonces prefiero agregarla mañana. Podemos agregar linaza, que es importante que cuando agreguemos linaza vaya molida. O la podemos cambiar por chía, que las dos son fuente de omegas, de fibra y de proteína de origen vegetal. Entonces la linaza y la chía son superfoods que nos aportan esos omegas, nos aportan antioxidantes, nos ayuda también al ácido fólico, etcétera. Entonces va perfecto para ayudar a nuestro cerebro y a todo nuestro cuerpo. Así ya tenemos nuestro licuador. Ya mañana yo solamente lo he hecho a la licuadora, le agrego la linaza y le pongo agua. Y ya está listo, no te tardas ni dos minutos en hacerlo. ¿Qué significa detox? Una desintoxicación acortado de nuestro cuerpo. Ayudarle a limpiarse por completo de químicos, colorantes, saborizantes, a que nuestros riñones, nuestro hígado trabajen mejor en esa limpieza que ellos se encargan de hacer, pero que le damos las herramientas con qué. Es decir, queremos limpiar una casa pero no tenemos escoba, trapeador, ni trapo, ni nada, pues como limpias. A tu cuerpo le vas a dar vitaminas y nutrientes para que esa limpieza sea mucho más efectiva. No se recomienda hacer desintoxicaciones cuando estamos lactando, así que puedes hacer una alimentación adecuada, completa, acorde a la etapa en la que estás. Dice, ya manzana les ayudó. Excelente, porque este plan desde hace tiempo que ya lo podrían descargar, entonces si ya hicieron hace licuado, vamos muy bien. Para media mañana nos toca una manzana y para media mañana me refiero que te tomaste licuado y tres a cuatro horas después te puedes comer esa manzana. Si eres de Inter, quiero comer algo, yo te recomendaría tomar café, té y lo ideal, agua natural. O sea, en esas tres horas de que yo terminé de tomarme mi licuado, puedo tomar té, café, agua natural. Si esto no lo quiero hacer como licuado, pues tengo aquí una ensalada, que también lo puedo hacer así como ensalada y masticar todo. Es otra de las opciones que tenemos. Después de haberme comido la manzana, igual me espero tres a cuatro horas y vamos a hacer ahora la comida. Para la comida vamos a hacer un atún. Puede ser atún, me preguntaban mucho que dónde compré el atún de bolsa. En cualquier súper acá en Monterrey lo venden, pero no importa si no es de bolsa. Puede ser de lata. Lo importante es que sea en agua, ¿ok? Puede ser de lata, atún fresco mucho mejor. Este, el atún fresco no sabe nada en comparación con los atunes de lata o de bolsa. Así que puedes probar, si es que no te gusta el atún, o sea, porque has probado esto que no sabe atún de verdad, pues prueba con atún fresco y eso va a ser una mejor opción para ti. Ok, vamos a cortar para combinar nuestro atún un poco de tomate. Dice, yo empiezo mañana. Muy bien, si no quieran empezar cualquier día y cualquier momento es perfecto. O sea, si quieres empezar ahorita en la tarde con este atún, es perfecto también. Todo se trata de empezar, de ayudarle a nuestro cuerpo a cambiar. Voy a agregarle cebolla, puede ser cebolla blanca, cebolla morada, nos ayuda a combatir hongos, cándida, este, y fortalecer el sistema inmunológico. Voy a agregarle chile. Todos los chiles nos ayudan en la quema de grasa o la capsaicina que nos contiene. Así que van perfecto para este mes de enero si queremos quemar grasita. Y ayuda a combatir varios tipos de cáncer, sobre todo cáncer de próstata, pues en hombres, ¿verdad? Así que corté chilito, tomate, cebolla, lo que en México llamamos pico de gallo. Este es un piquito de gallo. A este piquito de gallo yo le voy a agregar juguito de limón. Mira, para que tenga mejor sabor. Le voy a agregar un poquito de sal. No estamos peleados con la sal, la sal es buena para nuestro cuerpo. El problema es los alimentos que tienen un exceso de sodio, por ejemplo, si mi atún está enlatado, está en bolsa, ya tiene sal, entonces tratar de agregar poquita solamente o no agregarla si tengo hipertensión, porque ya este alimento me la va a aportar. No porque tenga hipertensión y no puedo comer sal en la vida, no, sino porque ya hay otros alimentos que ya lo contienen. Puedes también cambiar la sal por vejezal, que son vegetales molidos que también le dan sabor a la comida y tal cual así los venden en los super, donde están todas las especies naturales. O puedo ponerle, por ejemplo, solamente un poquito de pimienta. La pimienta nos ayuda para todas las personas que tienen colitis, inflamación, malestar de estomacales, porque ayuda a ese proceso de digestión. Aparte de que le da un sabor delicioso, nos ayuda a evitar gases e inflamación. Ok, esta versión nos toca con aguacate y puedo cambiar el aguacate también por aceite o por aceitunas. Un tercio de aguacate es lo mismo que seis aceitunas o que una cucharada de aceite, así que lo podemos intercambiar. Vean, vamos a utilizar aguacate para dar este extra de grasas buenas de proteína de origen vegetal que nos ayude a que nuestro cuerpo trabaje mejor en toda la función hormonal para nuestra piel, cabello, uñas. Dice, lo que tenemos diabéticos que comer, esto, todo esto lo pueden comer. Frutas, verduras, carbohidratos, proteínas, pero todo en un balance adecuado. Ahí está. Voy a hacer un guacamolito, pero puedo cambiar esto por aceite, ¿ok? Bueno, yo voy a hacer un guacamolito. A este guacamolito le podemos licuar cilantro, le podemos licuar un poquito de pimiento morrón para darle extra de sabor. Yo agregué el limón aquí, así que ahora lo que voy a hacer es combinar el piquito de gallo que hice con el aguacate. Lo vamos a combinar. Bueno, puedes cambiar también el aguacate por mayonesa, pero es que las mayonesas, la mayoría están hechas con aceite deshidrogenado y eso es lo malo en la mayonesa. Entonces, pues, sí, va a tener las mismas calorías, pero no, no es tan saludable. Esa es la diferencia. Se puede hacer ejercicio, por supuesto. Claro, hagan ejercicio, muévanse. No de alta intensidad, o sea, trata de hacer un ejercicio moderado, pero sí, movernos está perfecto. Dice, ¿qué tomar en las mañanas que hago ejercicio que me baja la presión? O sea, la presión te puede bajar por el exceso de esfuerzo. Te puede bajar porque es un ejercicio que no estás acostumbrada, entonces necesitas ir subiendo la intensidad poco a poco, no irte de lleno. Porque no estás bien hidratada, o porque pasas muchas horas sin comer, entonces nunca te vayas en ayunas a hacer ejercicio. Puedes tomarte licuado, puedes comerte una manzana, antes de ir, y vean, aquí está nuestro atuncito con aguacate para que no nos quede resequito. Le podemos agregar, si queremos extra de verduras, sí, podemos agregar extra de verduras. A mí lo que me gustaría agregarle, las verduras van a ser libres aquí. Todo lo que esté en tu lista de super, que diga verdura, lo puedes utilizar en la cantidad que quieras. Hay dos cosas que hago a veces con las verduras. Una, puedo ponerle unos pedacitos de pepino que le da un sabor súper rico al atún. Dos, puedo hacer un barquillo de pepino, mira. Bueno, quieres como sentir que vas a morder algo y que no esté tan vacío, vamos a quitarle las semillas al pepino. Que aparte, este, es ideal para quien tenga colitis o estreñimiento, quitarle las semillas. Así que hacemos esto, quitamos todas las semillas y rellenamos nuestro pepino con nuestro atún. Porque lo que esté en la lista de verduras, lo puedes comer en la cantidad que quieras. Lo que esté en la lista de verduras de este plan, lo podemos comer en la cantidad que queramos. Y hacemos unos barquillos para sentir que estamos mordiendo algo así como una tostadita. ¿Qué otra cosa hay? En México hay la jícama. También puedo hacer tostadas de jícama y ponerle encima el atúncito. Cualquiera de esas versiones. Ahí está. Esta es nuestra comida. ¿Ok? Ahí la vamos a gastar. Le podemos echar, las gotitas de limón nos va a ayudar a que el aguacate no se oxide tan fácil. O le podemos echar unas gotitas también de vinagre. Si es que no utilizamos aguacate para que no se nos oxide. Dice, estoy en una etapa de ganar músculo. Bueno, este plan no te va a ayudar a ganar músculo. Este plan es para limpiar tu cuerpo. Para ganar músculo necesitas incrementar tu requerimiento calórico del que tienes ahora. En base también a la actividad o al ejercicio que estés haciendo tú. O las pesas, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a ganar músculo. Va. Ahora, tres o cuatro horas después de habernos comido el atún me puedo tomar café negro. Si no significa sin leche, sin azúcar, café negro. Y, o si no, un té. Un té de manzanilla, de canela, de anís, de jengibre, de lo que te guste. De lo que más te guste. Un té de lo que sea, sin azúcar, sin nada. O sea, un tecito solo. Puede ser frío o puede ser caliente. ¿Se puede agregar tortilla? No. Si ahí no dice, no le puedo agregar nada de eso. ¿Dónde está nuestro carbohidrato ahí? Bueno, pues estamos agregando las verduras que nos van a aportar ese carbohidrato. ¿Ok? Y tenemos la grasa buena. Entonces, todo lo que venga ahí, nada más ahí está escrito. Para que tu cuerpo pueda limpiarse, pueda utilizar la grasa que tienes dentro como energía, es que estamos haciendo esta combinación de comida. ¿Ok? Que aparte nos va a ayudar a eliminar esa grasita. Ok, 3 de 4 horas después del atún comemos nuestro té o café y verduras. Puedo agregar, por ejemplo, más pepino cortadito y le puedo poner limoncito, chilito natural, como este chilito triturado, que sea sin azúcar y tajín también puede ser, por ejemplo. O puede ser, por ejemplo, zanahoria o betabel, si quiero. Cualquier verdura que tú quieras cocida o cruda. Betabel, zanahoria, sí. Muchas veces le tienen miedo a estas verduras, pero nos ayudan muchísimo para obtener fibra, para obtener carbohidratos de manera natural que nuestro cuerpo pueda seguir trabajando sin que nos dole la cabeza, sin que nos falte energía. Así que bueno, viene perfecto. Dice, este planito, es para hombres y mujeres, exactamente. Para la hora de la cena vamos a comernos un panecito, porque sí que se nos antoja el pan por la noche, se nos antoja estar comiendo algo dulcecito, y es muy sencillo, ve lo que vamos a hacer. Vamos a agregar avena, puedes cambiar la avena también por quinoa, harina de quinoa, harina de avena, que ya la venden así en el súper. La quinoa no tiene gluten, entonces puede ser quinoa si prefieres evitar por completo el gluten, o puede ser avena. Perdón, vamos a agregar media taza de hojuelas de avena, y vamos a agregar fruta, podemos agregar plátano, este plátano está pero perfecto para hacer estos hot cakes, este pan. Pero puede ser, entre más maduro, mejor sabor y mejor consistencia le va a dar a nuestros hot cakes. Pero si no quieres plátano, puede ser pera, puede ser manzana también, y también le da un sabor súper rico. Por ejemplo, en esta ocasión nos toca media pieza de plátano, es lo mismo que una pera o que una manzana. Mira, este plátano, bueno, si estuviera más maduro todavía estaría mejor, pero vamos a echarle media pieza de plátano. Estoy tratando de quitarlo aquí, te lo voy a voltear para acá, para que vean cómo lo vamos a costar. Y voy a poner un sartén a calentar. Ok, vamos a poner media pieza de plátano, media taza de avena, vamos a ponerle un poquito de bicarbonato, que nos ayuda al pH, pero que además de eso, nos ayuda a que esponje el panecito. Le ponemos una pizquita y yo agregué un cuarto de cucharadita. Le podemos agregar canela, que sí, que le da un sabor buenísimo. Solo que sí, por ejemplo, alguien que me escribió ahorita, su presión tiende a bajarse, la canela tiende a bajarnos más la presión. Así que si no, puedes evitarla o puedes agregar muy poquita. La canela nos ayuda mucho a controlar la presión arterial y también nos ayuda mucho a descongestionar cuando estamos enfermos de gripas, alergias y demás. Le podemos agregar vainilla, yo le voy a agregar, por ejemplo, también, aquí le podemos agregar maca, yo le voy a agregar un poquito de cardamomo, que da un sabor dulce súper delicioso y que aparte nos ayuda a toda la función hormonal y a desinflamar. Este, y le vamos a agregar huevo. ¿Me pasas un huevo, por favor? Porfis, porfis, se me olvidó de sacarlo. ¿Qué hizo que en eso andaba? Muchas gracias. La mano me ha ayudado. Ok, voy a agregar el huevo completo con yema y clara, porque la yema es donde tiene la mayor concentración de vitaminas, donde nos aporta también el ácido fólico, donde nos aporta todas las vitaminas del complejo B, indispensables para nuestro cerebro y para la recuperación de nuestros músculos. Puedo cambiar el huevo también a una versión sin huevo, para quien sea alérgico, por linaza. La linaza le da esa misma consistencia y además también nos aporta proteína y omegas. Entonces, la linaza la puedo moler, tres cucharadas de linaza, las muelo, las hidrato en agua o en leche y la agrego en lugar de huevo. Y también le va a dar la misma consistencia. Le vamos a agregar un poquito de leche, pero ahorita que veamos cómo nos queda la consistencia con el plátano, es que le voy a agregar la leche. Y le puedes agregar cualquier endulzante sin calorías como stevia o azúcar del monje, si quisieras, aunque ya con el plátano le da un sabor súper, súper dulce. Ya que tenemos esto, licuamos. Y voy a ponerlo aquí. Si se puede usar harina de almendras, la harina de almendras no, porque la almendra es una grasa, no es un carbohidrato como la avena o como la quinoa, pero harina de garbanzo sí puedes usar y le va a dar extra de proteína, también está bien. Ok, vean, esta es la consistencia. A mí así me gusta cómo quedó, pero le vamos a agregar un chorrito de leche. Voy a usar lechadas de almendras que es sin azúcar. ¡Híjala! Le eché bastante. ¡Híjala! Vamos a licuarlo tranquilo. Ahí está, muy bien. ¡Listo! Ahí está nuestra base. Lo puedes poner en la freidora de aire para hacer como en un moldecito, este tipo cupcake, o más sencillo lo vamos a poner en un sartencito. Vamos a, mira, esa es la consistencia que me quedó. Ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo a fuego bajito. Ahorita te voy a enseñar. Ahorita que le salgan los gomitos. Ahorita que le salgan los gomitos lo vamos a voltear. Vamos a voltearlo ahorita. Y podemos agregarle, por ejemplo, si queremos algo de verduras aquí, que las verduras son libres. Zanahoria rallada o betabel también para combinar. Etiqueten a alguien que quieran que haga este detox con ustedes. Ya llevamos nuestro desayuno. Fácil, aquí está. Nada más lo vamos a meter en la licuadora mañana. De Zanah nos toca una manzana a media mañana. Después tenemos nuestro riquísimo barquillo de pepino con atún. Pero, este, puedes cambiarlo por cualquier otra verdura si no es que te opino. Y para la cena... Yo estoy bien, pero... Y para la cena, mira, estos hot cakes. Ahorita te enseño cómo hacemos uno. Los trato de agarrar para que ustedes lo ven por acá. Lo que hago es ponerlo a fuego bajito. Y tenerle paciencia. Porque si lo queremos voltear cuando todavía no es momento, se nos va a derramar para todos, como cualquier hot cake. Y este panecito lo lo podemos cenar también con otra tacita de café. Con otra tacita de té. O lo ideal que debemos de tomar, agua natural. Eso sería lo ideal. En todas las comidas, tomar agua natural. Mira. Mira nada más. Qué delicia de hot cake. ¿Lo viste? Lo hicimos todo en la licuadora. No nos complicamos. Y todos los que te salgan de aquí son los que te pueden cenar. Ahí está. Mira, ahí lo pusimos. Se va. Lo dejamos hasta que le salgan grumitos por la parte de arriba. Ahorita te enseño. Lo volteamos. Y tenemos esta delicia. O los que te salgan. Porque, pues depende del tamaño que tú los hagas. Pero mirando ahí. Ahí va. Qué cosa tan esponjosa y deliciosa. El bicarbonato es clave para que esto quede esponjoso. Te van a quedar buenos aunque no le eches bicarbonato. Pero de verdad es que queda muchísimo mejor con bicarbonato. Mira. Aquí. Ya empezaron a salir los grumitos. Porque no sé si voy a poder voltearlo. Así. Ok. ¡Ay! Aventé mi otro hot cake. Hija de la madrugada. No se me vaya a quemar. Ahí estamos. Ok. Ven. Ya salieron los grumitos. Es momento de voltearlos sin complicarnos. Ahí están. ¿Viste? Y quedan espectaculares. Los puedes comer calientitos. Los puedes comer fríos. Ahora. Yo no le agregué la crema de cacahuate desde el principio. Porque a mí me gusta. Al final. Ya que están listos. Pues embargarles un poquito de crema de cacahuate. Y así disfrutarlos. Yo utilizo crema de cacahuate que en sus ingredientes, cuando leo los ingredientes solamente dice cacahuate y sal. No tiene aceite, no tiene azúcar agregado y eso es lo principal. Y esto es proteína con grasas buenas. Que nos va a ayudar a la función hormonal, a controlar la glucosa, a controlar la ansiedad. Así que bueno, bien perfecto. Porque otra cosa puedo cambiarlo por unas quesitas de nuez o lo puedo cambiar por aceite. Mira Iván. Ahí nos va a salir otro más. Nos van a salir otro más, más o menos del mismo tamaño. O podrían ser otros dos pequeños. Yo le rasco que no se me quede nada en la licuadora. Oiga. Que no se desperdicie nada y le rasgo igual. Para que me salgan los quesitos. A mí me van a salir tres. Y al final les ponemos crema de cacahuate, zanahoria rallada, puede ser y listo. Puede ser aceite de coco, prensado en frío, que va perfecto. Que nos ayuda a combatir cándida además y a fortalecer todo el sistema inmunológico. O le puedes agregar este, cualquier otra grasita que tú prefieras como, por ejemplo, que me decían la harina de almendras. Pues sí, en lugar de la crema de cacahuate puedo cambiarlo por un poquito de harina de almendras extra por aquí. Pero me digo cualquier otra grasa como nueces, cacahuates, pistachos, cualquiera de esas opciones. Yo hago mi propia crema de cacahuate. ¡Qué delicia! ¡Qué padre! Si tienes procesador de alimento brutal, ahí lo pones. Y si no, también con mucha paciencia en la licuadora hasta que el cacahuate empiece a soltar su bracita. Mira, ahí va a estar el hot cake. Esto es un un instante. Y puedes preparar todo como yo. Nos tardamos unos 30 minutos en preparar las tres comidas del día. Ya lo tienes listo. Lo guardamos en una bolsita. Y sanciacabinches, tenemos, no tenemos excusa. Vamos a tener nuestras comidas listas para disfrutar. Desde algo más saladito hasta algo más dulce en todo el día. Y así es como vamos a empezar nuestro proceso de desintoxicación con hot cakes. ¡Ay, qué rico! Se me encima la boca. Licuadito y nuestra comida de atún. Así que si te gustó este video, regálame un like. Si quieres seguir con el resto de los días, mañana nos vamos a volver a ver a las 10 de la mañana para preparar las recetas del día 2 de nuestro plan de desintoxicación, en el cual vamos a estar utilizando pescado. Así que sí, pescado y verduras. Si no has ido al súper, compra pescadito para hacer las recetas de mañana. Descarga este plan donde vas a poder ver cada día las recetas que tenemos y además de eso la lista de compras y los tips. Nos vamos a ver mañana a las 10 de la mañana para preparar más recetas deliciosas y que puedas ayudar a tu cuerpo a trabajar de la mejor manera para verse bien por fuera, trabajando bien desde adentro. Y inscríbete a mis planes de línea en www.anignotrologa.com. Si nunca has entrado, regístrate para que puedas descargar el plan gratis y para que puedas comprar el nuevo plan de enero quema grasa, que incluye 3 menús como estos de 7 días. Todos los días una opción diferente de desayuno, comida, cena, además de 2 snacks al día, lista de compras por semana, recetas escritas dentro del plan, videos de cómo preparar esas recetas, además acceso al grupo privado de Facebook, a la comunidad de WhatsApp, un chat directamente privado conmigo durante las 3 semanas que está activo el plan, videos de ejercicios en casa con el maestro César y la maestra Ana. Y todo este super combo está en preventa hasta el día 8 de enero en $399 pesos, que son alrededor de $21 dólares aproximadamente. Te inscribes en www.anignotrologa.com, ahí entras, ahí descargas el plan de enero, que ya está disponible para que lo vean también este plan de 9 de enero. Y pues el 9 de enero arrancamos con más opciones deliciosas y nutritivas para ayudar a nuestro cuerpo a trabajar de la mejor manera. ¿Cómo te registras? Ayer les dejé un video paso a paso de cómo hacerlo, así que aquí lo vas a poder encontrar en la página para que puedas entrar, registrarte y poder tener toda la información. Les mando un besote, excelente inicio de semana, excelente inicio de año, de mes, de todo, vamos a disfrutar y a comer delicioso, pero también a nutrir nuestro cuerpo. Que tengan bonito día, nos vemos mañana. Bye, bye.